Hola amigos de Genesis Remastered, mi nombre es Ricardo Calderón y esto es Genesis Remastered. Estamos de regreso en una temporada muy especial. Esta es nuestra quinta temporada y es la temporada de los Guerreros de la Biblia. En esta temporada nombraremos nada más nada menos que a los mejores guerreros de la Biblia, de la Santa Biblia. Y bueno, vamos a empezar. La Biblia La Biblia Hola amigos de Genesis Remastered, mi nombre es Ricardo Calderón y les doy la gran bienvenida. Estamos de regreso en una temporada muy especial. Es la temporada de Guerreros que nos acompaña en nuestra quinta edición de Genesis Remastered. También les queremos mandar un fuerte saludo y muy feliz día de acción de gracias. O Happy Thanksgiving everyone. Ya estamos muy contentos de tenerte y te vamos a contar una historia muy especial. Vamos a abrir la temporada con el personaje de Elías. La historia de Elías nos demuestra como un cristiano puede ser obediente ante Dios y también que podemos pasar por muchas cosas emocionales. Porque él pasó por muchos niveles o etapas de... pasó depresión, pasó soledad. Que tuvo que confrontar a unos reyes. Unos reyes que no estaban adorando al Dios de Israel, sino que habían traído a la nación dioses paganos. Específicamente el Dios Baal, que es el Dios del trueno y el Dios de la fertilización. Pero no te vayas. Regresamos muy pronto. Esta historia está pero buenísima. Vamos a ver unos mensajes y ahorita regresamos. Mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Bienvenidos. Bueno, les vamos a contar una historia maravillosa. Es la historia de Elías, el profeta de fuego. Bueno, Elías es de Tisbel, de Galar, y es un profeta de Jehová. Estamos hablando en el libro de Reyes, Primera de Reyes. Y vamos a regresar a los libros de Reyes. Uno de mis libros favoritos de la Biblia, donde vamos a basarnos en, específicamente, en la historia de Elías. Elías es un profeta. El reino de Israel no está muy bien, puesto que los reyes que están en ese momento es el rey Acap y la reina Jezabel. Cuando el rey Acap se casa con la princesa Jezabel, ella se convierte en reina, pero ella se trae a sus dioses. Son dioses paganos, dioses falsos. Entonces, uno de ellos es el dios Baal. Entonces, la reina Jezabel hace que el rey Acap empiece a adorar al dios pagano, que es el dios Baal, que es el dios del trueno y es el dios de la fertilidad. Para ella son muy importantes figuras. Y entonces, como él se casó con ella, pues ahora él tiene que adorar los dioses que ella adora. Entonces, ella no adoraba a Jehová. Jehová es el dios de los ejércitos, el dios de Abraham, el dios de Isaac, el dios que abrió el mar para que pasaran los israelitas en la época de Moisés. Entonces, a ella no le gustan, que ella nada más quiere que toda la nación de Israel sean Baales, que crean en Baal, que adoren a Baal para que les vaya bien. Ella es muy devota de ese dios porque la lluvia es muy importante en este país, en esta época, porque la lluvia los mantiene a todos vivos. El dios mantiene frutas, el ganado, las vacas, todo mundo, obvio, todos necesitamos agua. Entonces, como este dios es el dios del trueno, pues es muy importante tenerlo muy contento. También es el dios de la fertilidad. Y hay muchas cosas que había en esta nación que, pues los profetas de Israel, los profetas de Jehová, el dios de Israel, el dios de Jacob, el dios de Isaac, pues no estaban de acuerdo en muchas cosas porque en muchas de estas, en esta religión o secta de los Baales, pues sacrificaban bebés, ¿no? Para que pudieran ser más fértiles, o sea, sus sacrificios. Y obviamente los profetas de Jehová estaban en contra de eso. Jezabel no los quería y cuando tenía oportunidad los mataba. Él los mandaba a matar. Entonces siempre andaban persiguiendo a los profetas. Entonces los profetas de Jehová tenían que andar hablando de Jehová. Tenían que decirle al pueblo, esto está bien, esto no está bien, los dioses paganos, los dioses falsos, no está bien adorarlos. Pero tenían mucho, tenían que cuidarse mucho de la reina y también del rey. Bueno, ahí es donde entra Elías. Elías viene con un mensaje de Jehová. Jehová le manda un mensaje a Elías y Elías, y Elías de Tisbal, viene de, Elías nació en Tisbal, allá por Galán. Elías viene porque Dios le dice, tienes que ir a hablar con el rey Acap y decirle que eso lo que están haciendo no me gusta nada. Entonces, Elías trae un mensaje para hablar con el rey Acap. Entonces le dice, le da el mensaje de por causa de que él se alejó de Jehová. Es que vamos a ir más para atrás amigos, porque miren, Israel es liberado de Egipto. Entonces ya es un grupito, se llaman los israelitas, eran hebreos, salen de Egipto con Moisés. Entonces se convierten en israelitas porque así Dios los llamó. Entonces cruzan el mar, conquistan otras ciudades y todo este pueblo eran fieles y devotas y creyentes de Jehová, Dios de los ejércitos. Pero como fueron las generaciones yendo y muriendo y siguiendo y muchas cosas que han pasado desde el éxodo hasta el libro de reyes, pues hubo mucha separación del pueblo de Israel, el pueblo de Israel se alejaba de Dios y luego volvían a acercarse, luego volvían a alejarse. Y en fin, los familiares antes del rey Acap se fueron alejando ya para cuando él, pues en general la nación ya se estaba alejando de Jehová. Por eso Jehová no estaba muy contento, ¿no? El rey Acap al unirse con la reina Jezabel y atraer sus dioses, pues la puso peor la cosa. Cuando tú vienes de una generación de personas que saben quién es Jehová, saben qué hizo para liberarlos, saben todo lo que pasaron para llegar hasta donde están, y te das el gran lujo de adorar a otros dioses. Dios Jehová es un dios muy celoso y no estaba muy contento, ¿no? Entonces manda a Elías para que vaya con él y le dice, Elías le dice a Acap por tres años no va a haber agua, no va a llover ni siquiera un rocío por causa de que tú adoras a otros dioses y no solo adoras a otros dioses, sino que haces que toda la nación esté adorando a esos dioses, alejando al pueblo, al pueblo, a la ciudad, a la nación del dios de Israel, que es el dios de los ejércitos. Y le dice, y no va a llover por tres años hasta que yo lo diga. Ahora, Elías habla con esa firmeza porque Dios ya le dio ese mensaje. Cuando Elías ore para que Dios traiga la lluvia, entonces por eso él dice hasta que yo lo diga. No es porque él mande, sino es porque Dios lo mandó a que dijeras para que expresara eso. Hasta que Elías intervenga para que venga la lluvia, entonces va a haber lluvia. Bueno, pues yo no sé si acá a Virgen Jezabel lo tomaron a loco. Lo bueno que no lo mataron en ese entonces. Entonces él se va. Elías se va. Pero luego el rey acá, pues lo anda siguiendo. No hay lluvia, no llueve, se están secando los ríos, se están secando los lagos, el sembradío está pues muy mal, los animales no tienen agua, el pueblo no tiene agua, están pasando tres años. Para entonces Dios le dice a Elías que se fuera al arroyo Kered. Y en ese arroyo él se iba a esperar y se iba a estar ahí mientras pasaba la sequía. Y que no se preocupara porque ahí iba a haber un río porque podía tomar agua. Y que los cuervos, Dios le había ordenado a los cuervos que le fueran a traer pan y carne. O sea, que le iban a traer comida. Entonces Elías se va. Pero para este entonces el rey acá está muy molesto porque ve que está la sequía y le echan la culpa a Elías. Entonces el rey acá va a muchos reinos, va a muchos lugares de la nación buscando Elías para darle, para darle, este, matar y lílirlo. Pero Elías no estaba en ningún lado porque Elías estaba en el arroyo. Pero el rey acá andaba buscándolo y le decía a las naciones, dámelo porque este este hombre ha causado pues totalmente le echó la culpa de la sequía y estaban pero si bien enchilados con elías porque juraban y perjuraban que elías y déjenme decirle amigos que esto de la sequía era una burla para él para los baales porque como el dios baal era el dios del trueno pues quedaba mal no por eso yo creo por eso dios dijo a pues como estudios del del trueno a ver si sus chicharrones truenan y por nuevo sequía no pues porque los adoradores de baal adoración y deshacían para para invocarlo para que para quisiera quedar mal a jehová pero jehová ya había dado la orden de que no iba a llover para que vieran jehová lo que quería es que vieran quién era el verdadero dios bueno se seca el río donde está el arroyo se seca el arroyo donde está elías no porque ya para este entonces yo creo que viene siendo el segundo año y ya casi en casi tirándole el día yo creo ya era el segundo año días él se corrió no entonces yo me imagino que los cuervos ya no venían tampoco y él se tuvo que ir el jehová le dijo que se fuera a una ciudad y en esa ciudad sarat había una viuda le dijo va a haber una viuda y esa viuda te va a ayudar a ti ve con la viuda mientras esto pasa no y entonces él se va cruza él se va hasta él se va caminando hasta donde era la ciudad de la donde se topó la viuda y la ve entonces la viuda estaba recogiendo leña y le dice no mijito pues no tenemos pan no ves cómo estamos se nos acabó el agua no hay pan no hay harina yo estoy viuda y en ese entonces amigos las viudas eran muy conocidas por ser muy 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 pobres porque pues muchas mujeres dependían del varón para para por sostenerte y si te se te moría el esposo pues quien te va a mantener pues ahí andaban ellas ahí con una mano adelante y otra atrás y entonces resulta que le dice elías no te preocupes aquí yo estoy iba dios nos va a cuidar dice por elías no más tengo para hacerme un pan y se lo voy a dar a mi hijo y yo creo que mañana ya no lo hacemos dice no te preocupes jehová dice la tinaca de la harina no se va a acabar y la vasija del aceite tampoco no se estará y entonces ella le creyó dice yo tengo fe porque yo sé yo sé yo oído de tu dios y yo creo en tu dios jehová de los ejércitos y se fue a hacer su pan le trajo el pan a él se lo como bien a gusto y desde entonces dice la historia en la biblia que la harina jamás se les acabó y jamás el aceite se las acabó y eso fue un milagro porque o sea le agarras harina y sigue apareciendo pues óyeme entonces pues que padre no entonces todos muy contentos pero resulta que el hijo de la viuda ella vivía con su niño de repente creo que ya para el año para los dos años de en medio de la sequía el niño de repente se pone muy enfermo y se muere no esa mujer no hay no la calentaba en el sol la estaba pero sí bien triste y viene la mujer con elías y le dice tu presencia tu presencia ha causado que mis pecados vengan a la luz en mi memoria y de castigo recibo esto la muerte de mi hijo entonces él dice sabes que a ver espérate espérate calmada él se lleva al niño a su recámara lo acuesta y empieza a orar y ahora se pone tres veces arriba de él y le ruega al señor que lo sane que lo reviva que lo resucite se puso una vez se puso dos veces se puso tres veces arriba de él y empezó a orar por el niño y el señor hizo un milagro y ese niño fue resucitado que lo agarra y se lo da a su mamá y queda muy contentos alabado sea el señor por ese gran milagro y es uno de los milagros de elías que son muy famosos bueno dios le dice sabes que ya pasaron los tres años de sequía quiero que vayas con el rey acá para ver cómo están las cosas porque no hay mejora entonces elías se va se va no pelagallo y se va para se va para la a israel al castillo de de acá y jezabel y entonces se topa en el camino ya llegando se topa con el mayordomo entonces habla con el mayordomo el mayordomo de acá y jezabel él es creyente de jehová no no es que no les dice nada él es creyente de jehová y entonces él rescató a 100 profetas 100 profetas de jehová de los ejércitos los protegió y los escondió de 50 en 50 para que jezabel no los matara que andaba pero si matando profetas de israel a la izquierda y derecha a ella no le conviene que hagan otros profetas de otro dios porque entonces me van a descarrear el ganado porque yo quiero que todos sean vales para que mi dios esté contento no entonces él 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 este este mayordomo secretamente los escondió pero entonces se se topa con elías y le dice elías ve dile a tu rey que aquí estoy y así le dice le dice el mayordomo mira yo voy le digo que tú estás y luego regresan y no estás pues me va a matar voy en menos porque deseas eso para mí él fue a todas las naciones buscándote y les hizo jurar que no estaban no los reyes otros que tú no estabas ahí y ahora tú me mandas a que le diga que estás aquí y si llega y no estás pues me va a dar cuello no te preocupes ahí estaré bueno el mayordomo fue y le dijo había elías elías ahí viene pues el día llegó donde el día se le presenta otra vez acá y entonces acá le dice acaso tú eres el responsable de todo lo que está pasando le dice el día le contesta no señorito no es usted acuérdese usted fue usted que es adorador de baal y que no se ha arrepentido y este es causante de estos tres años de sequía el pueblo está pero que es en la miseria no hay agua olvídate tres años sin agua imagínate cómo anda estar aquellos no entonces le dice mire vamos a hacer un un desafío vamos al monte carmelo y traigase todos sus profetas no ni usted ni yo que lo decida el pueblo vamos al monte carmelo vamos a hacer un desafío traigase a todos sus profetas y yo voy a ir solito a ver cuál dios responde vamos a hacer un tipo de concurso no entonces le dijo el rey bueno como que le interesó la idea no yo creo que le dio curiosidad dije no pues no ha llovido vamos pues y entonces este fueron todos los profetas de baal los 400 profetas de baal y los 450 de acera que era otro dios que ellos tenían pues fueron todos los profetas al monte de carmelo y fue elías le dijo vamos a hacer un puestecito aquí como tipo chimenea no donde hacían sacrificios uno este vamos a matar 22 bueyes o dos toritos y vamos a poner las carnes y vamos a poner madera al carnes y el dios que traiga el vino le vamos a aprender no le vamos a aprender solito el dios que existe el dios que ustedes van a hablarle a baal y yo le voy a hablar a mi dios y donde el que traiga fuego y nos prenda esta esta chimenea donde es como que como le podemos decir es que no me acuerdo el fire pit no era un pero como un fire pit era como un a un holocausto no y el que nos el que prenda este sacrificio ese va a ser el dios bueno pues todos están ahí pues no no vamos a traer cerillos no vamos a traer aceite no más la pura leña y el y la y la carne del del torito o del buey y entonces empezó bueno dijo elías bueno como ustedes son un montón a ustedes les voy a dar ventaja lléguenle y empezaron los vales a adorar a baal y no pasaba nada y no pasaba nada y no pasaba nada este para invocar a baal se hacían cortadas ahora van gritaban no sea nada y el día se empezó a burlarse de ellos dice no pues su dios a estar ocupado a estar dormido no estar haciendo nada yo no veo resultados entonces dice ahora me toca a mí y viene elías y no sólo no tres cerillos no sólo no trae aceite sino dice échenle agua como le vamos a echar a échenle agua no pues si le echas agua jamás se va a echenle agua le estoy diciendo que le eche agua y le echaron agua y dijo échenle otra y como que échele otra y le echaron otra y otra le echaron agua tres veces a la zanja hizo una zanja un circo alrededor con como una alberquita y empezó a adorar a jehová pero era un gritón hizo todo ese circo que hicieron los demás él nomás dijo señor aquí tú me trajiste es a algo y que sea tu voluntad y que aquí haiga tu presencia y va a fuego y de repente hubo un fogazo y se prendió aquello que hasta la dice la isla biblia que hasta la zanjita las entonces todos dijeron wow ese sí es el dios verdadero los mismos la que había testigos no la gente de israel toda la nación fue a ver ese desafío había mucha gente y entonces la gente se dio cuenta todos ahí se dieron cuenta cuál era el verdadero dios bueno pues hubo una victoria grande para nuestro gran guerrero don elías bien orgulloso estuvo en ese día porque pues tuvo la victoria y la victoria pues sabe muy bonito entonces dijo mandó mandó juntar a todos los profetas y los mandó degollar a todos uno por uno por andar ahí de de arruenderos y de mentirosos por andar engañándole al pueblo y la nación bueno y así quedó todos quedaron todos quedaron con el ojo cuadrado y dijeron no pues no hay baal es jehová dios de los ejércitos rey de reyes después del enfrentamiento en el monte carmelo acá subió a comer y a beber pero elías subió a la cumbre del carmelo y postrándose en tierra puso el rostro entre las rodillas luego dijo a su criado sube ahora y mira hacia el mar y subió miró y dijo no hay nada pero elías le ordenó de nuevo vuelve siete veces el ciervo hace varios viajes a la cumbre para devisar la llegada de la lluvia dirige su mirada hacia el mar mediterráneo que fácilmente se veía desde el carmelo las lluvias si es que aparecían vendrían de allí a la séptima vez el creado dijo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar a la séptima vez el creado dijo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar elías dijo ve y dile acá unse tu carro y desciende para que la lluvia no te lo impida veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre entre tanto aconteció que los cielos se oscurecieron con nubes y viento y hubo un gran aguacero subió su carro a cab y se fue a Jerusalén la llegada de las lluvias sirvió como demostración definitiva de que Baal era impotente ante Jehová Dios de Israel pero la mano de Jehová estaba sobre elías que se ciñó la cintura y corrió delante de Acap hasta llegar a Jeruel elías recibió poder de la mano de Jehová para adelantarse al carro de Acap y llegará antes a Jeruel desde el monte Carmelo una distancia de aproximadamente 25 kilómetros la frase la mano de Jehová es la fórmula que se usa para referirse a la inspiración divina de los profetas aquí elías recibió una fuerza sobrenatural por el espíritu de Dios para realizar el milagro los antiguos reyes siempre fueron precedidos por un corredor este corredor anunciaba el acercamiento del rey y despejaba cualquier obstáculo que podría detener el carro en el camino cuando elías corrió delante de Acap estaba haciendo una declaración elías corría a Acap elías quería que Acap supiera que su postura contra Baal no era nada personal era solo su celo por Jehová para elías esto era una declaración de humildad simplemente asumió el papel de siervo como elías tenía la habilidad de correr tan lejos y tan rápido la biblia dice que la mano de Jehová estaba sobre elías cuando una persona es capacitada por Dios puede hacer cosas que están más allá del alcance de los hombres ordinarios él da fuerza y resistencia y habilidad a aquellos que caminan en su poder los profetas que mandó matar elías eran muy importantes para la reina Jezabel ella les daba de comer, comían en su palacio y al enterarse ella de que los habían matado entonces pues se enojó porque para ella era muy importante como ella era muy devota de Baal entonces ellos tenían este grupito de profetas porque ellos eran los que adoraban los que invocaban ella les echaba a ella todos los milagritos que les hacían y si no tienes quien interfiera pues se sentía desprotegida vamos a entender que para Jezabel estos profetas que el mandó de Baal que el mandó matar eran muy importantes para Jezabel porque eran sus profetas que eran encargados de desparramar la creencia para toda la nación no solo de ir a distribuir la información y la creencia para que el pueblo siguiera siendo adoradores de Baal sino que eran los que contribuían con hacer sacrificios hacer adoraciones los profetas son los que mantenían ese contacto según que ella tenía Jezabel con el Dios eran como los intermediarios yo los cuido a ustedes yo les doy de comer y ustedes se conectan con el Dios si lo tienen contento para que nosotros nos vaya muy bien para que haya lluvia etcétera entonces ellos comían en la mesa de Jezabel ella le daba de comer los cuidaba eran muy importantes para ella para ella estos profetas tenían mucho valor por eso ella mandaba matar a los profetas que eran adoradores de Jehová porque se intervenían al tú tener un profeta de Jehová o Jezabel pues entonces estás en mi camino porque yo quiero yo quiero promover a mi Dios si tú sales con el tuyo pues no me conviene entonces ella los mandaba a matar quince de aquí váyanse o los mato ¿no? entonces ella estaba muy enojada muy enojada y le mandó a mandar un mensaje mandó un mensaje a Lías y en el mensaje le decía que así como ella mató a todos sus profetas así como terminaste con mis profetas yo voy a terminar contigo te voy a encontrar y te voy a matar bueno pues Lías Lías esa noticia no le gustó entonces tuvo que irse de ahí porque tarde o temprano lo iban a matar entonces Lías agarra camino hacia el desierto y dice no yo voy aquí aquí yo ya me voy aquí ya esto ya no pero iba muy deprimido iba muy triste iba muy aguitado iba muy que no lo calentaba ni el sol y ya estaba y iba en el desierto dice la palabra de Dios en Primera de Reyes que duró cuarenta días en el desierto en una de esas un ángel se le apareció y le dio de beber y le dio de comer y le dijo come y bebe porque el camino es largo luego Lías siguió su camino cruzó todo el desierto iba muy triste iba muy desconsolado y llegó a una cueva y en esa cueva duró un tiempo pero en esa cueva él se puso muy mal le dio mucha depresión le estaba muy triste estaba muy triste y aparte le decía a Dios es que ya soy el único ya a mí se me encuentran aquí ya quedé y ya no hay ya no hay ya no hay profetas de Jehová no va a haber ya no va a haber Jehová ya nadie va a creer en Jehová nadie va a creer en el Dios de Israel en Jehová amigos les voy a recordar que en la Biblia o en canales donde hablamos de el el Dios de Isaac Dios de Israel y Dios de Jacob a veces nos referimos a él como Jehová es su nombre en griego entonces es Jehová Jehová y Jehová es lo mismo entonces dice dice Elías es que ya yo estoy único me encuentran ¿verdad? aquí ya quedamos todos entonces viene un ángel se le aparece un ángel y habla con él y Dios le dice sal de la cueva y entonces Elías sale de la cueva y dice la Biblia que pasa un terremoto bien fuerte pero Dios no estaba en el terremoto y pasa una tormenta muy fuerte pero Dios no estaba en la tormenta y pasa un viento bien fuerte pero Dios no estaba en el viento y de repente se oye un viento y dice la palabra de Dios que Dios estaba en ese viento dijo luego Dios sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová y aquí Jehová que pasaba y un gran y poderoso viento se rompían los montes que quebraba las peñas delante de Jehová pero Jehová no estaba en el viento y tras el viento un terremoto pero Jehová no estaba en el terremoto y tras el terremoto un fuego pero Jehová no estaba en el fuego y tras el fuego un silbo apacible y delicado y cuando lo oyó Elías cubrió su rostro con su manto y salió y se puso en la entrada de la cueva este pasaje refleja la paciencia de Dios su capacidad para comunicarse de una manera sutil y tranquila y también nos recuerda que Dios puede estar presente incluyo cuando no es obvio o esperado nos enseña a estar abiertos a la palabra de Dios incluso cuando esta llega de formas inesperadas y ese viento le trajo a el serenidad le trajo el confort dijo sabes que yo estoy contigo no tienes que preocuparte y Elías empezó a sentir mejor porque sabía ese vientecito ese le fue suficiente para recordarle que Jehová estaba con él y que no tenía por qué temer también Dios le dijo que no estaba solo que había siete mil profetas siete mil creyentes que no habían hincado rodilla ante Baal así que que no estaba solo que no se preocupara que siguiera adelante y es más todavía no termino contigo quiero le dijo Dios quiero que vayas a este reino y me unjas a esta persona para que para que vaya a ser rey ve a este otro reino y me unjas a esta persona porque esta persona va a ser rey de Israel pero quiero que busques a una persona en especial que se llama Eliseo porque él va a ser tu sucesor él va a ser lo que tú estás haciendo él va a seguir tu camino quiero que me lo enseñes que me lo entrenes que le ayudes porque él va a ser un excelente profeta para mí y así lo hizo y fue rumbo dejó la cueva y se fue a estas naciones a ungir a los futuros reyes y se fue a buscar Eliseo Elías va en busca de Eliseo encuentra Eliseo lo entrena le dice tú vas a ser profeta tú vas a servir a Jehová de los ejércitos y vas a ser lo que yo estoy haciendo y vas a ser mi sucesor todo lo que yo sé tú lo vas a aprender es una una amistad y una historia fue su mentor es una historia maravillosa es la segunda parte es la parte donde ya entra Eliseo en la historia te la recomiendo y esa fue la historia de nuestro gran guerrero un hombre de fe un hombre de mucha obediencia se las vio muy negras pero también le fue muy bien y les voy a dar una noticia un spoiler Elías al final él no conoció la muerte Dios vino por él se lo llevó en un carro de fuego al cielo no murió entonces todo lo que pasó todo Dios Dios lo viene premiando de una manera hermosa su su final fue un final muy muy bonito el final porque este enseña a otra persona a hacer lo que él estaba haciendo que viene siendo el profeta Eliseo que es otro profeta que le sigue a Elías uno de los profetas más famosos y adorados de la Biblia y digo adorados de que la gente los quiere mucho es una es uno de los profetas más queridos de la Biblia que pues al ver su historia es más que maravilloso su historia también hizo muchos milagros finalmente en segunda de Reyes 2 Elías es llevado al cielo en un carro de fuego un evento único en las escrituras deja tras sí a su discípulo Eliseo quien recibe una doble porción de su espíritu y continúa su labor profética este y está hermosa esa historia también está en el libro de Reyes el Reyes es uno de mis libros favoritos de la Biblia yo me gozo y me encanta leerlo porque están muy interesantes las historias de este de este maravilloso libro en específico en estos capítulos que es la primera de Reyes y amigos esta es la maravillosa historia de Elías estamos en nuestra quita temporada les mando un beso un abrazo estoy muy contento de tenerlos aquí conmigo estoy muy contento de estar de vuelta de estar de regreso en este maravilloso canal estar con ustedes les deseo una temporada maravillosa yo ya la estoy teniendo porque están ustedes aquí conmigo les deseo toda la felicidad del mundo un feliz día de acción de gracias Happy Thanksgiving sigue después los recomiendo sigue la historia seguimos extendiendo el tema de guerreros vamos a tener los siguientes historias es la historia de otro guerrero es la historia de Josué Josué es el sucesor de Moisés y hablando de sucesores también tenemos la historia de Josué que vamos a cubrir en esta quinta temporada que es uno de los guerreros más famosos de la Biblia sino es que el más querido él es el sucesor de Moisés ellos cruzaron ellos salieron de Egipto eran esclavos en Egipto salieron de Egipto cruzaron el Mar Rojo él siguió con Moisés y después cuando Moisés murió él toma su lugar para dirigir para ser el líder del pueblo de Israel entonces una conquista en ciudades llegan a la tierra prometida es una historia maravillosa que ya quiero contártela pero nos vemos esta historia se estrena en el día de navidad también tenemos la historia de Sansón la historia de Sansón la estrenamos en año nuevo les deseamos lo mejor del mundo una feliz navidad de una vez de adelantado les deseo una muy feliz navidad un próspero año nuevo espero que estas historias les guste se hicieron con mucho cuidado con mucho amor con mucha dedicación se estudió mucho se preparó casi todo todo el año estuvimos preparando para tener las escenas la música todo en orden estamos muy contentos porque quiero darle las gracias a una gran amiga San Juanita Gutiérrez que es una persona que yo amo con toda mi alma es es una persona que Dios puso en mi camino o Dios me puso en el de ella o nos puso a los dos pero ella tiene su canal ella tiene su programa especial para las mujeres su programa se llama Mujer Canal Más Ellas habla escludriña la palabra pero las historias de ella son más dirigidas a las historias de las mujeres entonces le hicimos una invitación con todo su amor y todo su cariño y tuvo una colaboración con nosotros aquí en Genesis Remastered los invito a que repasen todos sus videos están en Youtube también están en su página de Facebook es San Juanita San Juanita Gutiérrez también la pueden ver es mi amiga es mi amiga en Facebook también la pueden encontrar por ahí para que repasen sus videos pueden ver sus videos en Youtube también son sus videos en Youtube también aquí abajo estará la información y les mando un gran abrazo y muchas 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 gracias porque ella nos interpretó el papel de la reina Jezabel que hizo un maravilloso trabajo yo me quedé muy sorprendido porque no pensé que fuera a quedar tan bonito como quedó estoy muy agradecido con ella la bendigo en el nombre de Jesús y espero que su canal tenga el éxito más grande del mundo está preparando un especial para Navidad y va a reunir a todas sus invitadas que tuvo en el año y va a quedar muy bonito donde va a reunir a sus invitadas a sus ocho invitadas las va a tener a todas en un evento espectacular no te lo puedes perder es un evento maravilloso mujer cananellas especial de Navidad con todas sus ocho invitadas juntas en una mesa ¿cómo se va a poner eso? eso va a estar pero si muy bien bueno amigos gracias por estar en nuestro canal nos vemos muy pronto los quiero mucho les mando un brazo un brazo también les mando un brazo les mando un beso y un abrazo gracias por estar con nosotros estamos muy contentos de estar de regreso síganos en Facebook síganos en Instagram síganos en YouTube estamos aquí para servir a Dios y servirlos a ustedes gracias y servirlos a los